¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 7 de Mario más Rabbids Kingdom Battle. Antes de continuar, de meternos en la batalla, vamos a invertir los 5 puntos de habilidades que conseguimos en el cofre del vídeo anterior. Estuve más o menos mirando las habilidades y voy a comprar para Rabbid Luigi la habilidad de... Mmm... de esta. Es que no tiene nombre. Debilitar. Sí, sí, tiene. Se llama Debilitar. Debilita las armas enemigas cercanas a Rabbid Luigi, ¿no? Es como si le hiciera una maldición, le echara una maldición gitana, un Crucio o un Abada Kedabra y los vuelves un poco más débiles, ¿no? Bien. Después con el Luigi normal vamos a pillar su sentinela, asesino, kamikaze loco. Y con Mario y Peach voy a ahorrar. Porque lo que hay no me llama mucho la atención. Otra cosa también que quería hacer, ¿vale? Es que como vamos a enfrentarnos a la tercera batalla... Sí, es la tercera batalla de este nivel mundo 1-8, ¿vale? Estamos ya un poco tocados. Sobre todo Mario y... Mario y... 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 y Rabbid Luigi. Los dos están un poco débiles. Lo que voy a hacer es... quitar, 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 quitar. Voy a añadir... así. A ver... sí. Ahora diría que estamos un poquito mejor. Compensamos la falta de vida que tenía el pobre Rabbid Luigi con... Peach. Derrota a cuatro enemigos. Efectivamente. Tenemos ahí a favor... Es verdad, se me había olvidado este que estaba aquí de arriba. Pero bueno, tenemos a favor al Chom... Cadenas. Y tenemos que derrotar a cuatro enemigos. Tenemos tres de momento a la vista. Y con suerte... estos no se alejarán mucho. Se quedarán por aquí. ¿Vale? Podrá el Chom... Cadenas atacar a alguno. Y nosotros nos centramos en este, ¿no? Le hacemos focus ahí... a reventar. ¿Vale? A luchar. Sí, a luchar. Vale. Vamos a hacer un repaso breve. A ver a quién está focuseando. A este de aquí. Vale, vale. Muy bien. Muy bien, muy bien, entonces. Vamos a centrarnos en que podemos hacerle... doble... pero no al mismo, ¿no? No, no al mismo. No se puede hacer doble al mismo. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, ¿os acordáis que Peach compró la habilidad de que puede pegar dos entradas en un mismo turno? Puede hacer dos veces la entrada de FIFA Street, de Oliver y Benji, en un mismo turno. A dos distintos enemigos. Bien. La voy a poner... por aquí. Hay que alejar un poco los personajes. Las en la entrada. Y de momento lo dejamos pendiente. ¿Hasta cuál es el alcance de este hombre? Vale, pues la tenía que haber alejado un poco más. Porque creo que la podía haber... bueno, es que la zona es un poquillo complejilla. Vale, después con este hombre, evidentemente, vamos a hacerle lo mismo. Y esta vez nos ponemos por aquí. Hacemos la entrada. De momento no hacemos más nada. Mira, esta quita bastante, ¿eh? Vale. Vamos con Mario. Y hacemos el salto. La cosa es que me voy a quedar cerca. Aún así, no importa. Porque tengo fe en mí. Tengo fe en mí y ahora veréis por qué. Le piso. No me va a atacar, evidentemente. Muy bien. Vale, le queda todavía 80 de vida. Con esto le puedo soltar una buena hostia, pero... El chaval, evidentemente, me la va a devolver. Así que vamos a probar con esto. A ver, a ver. Bien. Tenía que haber... Uf, es que esto es arriesgado. Vale. Ahora diría que no me alcanza. Muy bien. Pues que el ataque... No. Sí, sí. Un ataque básico. Y después le hago yo el ataque básico con Mario y ya está. No le alcanza. Se queda cerca. Muy cerca. Y lo eliminamos. Madre mía. La de cosas que Kasepa mata uno, ¿eh? Y de momento... Y de momento... A ver... Yo me imagino... Que los chavales estos... Pueden meterse por las tuberías. Aunque son muy grandes y parece que no caben. Es que si no... Me los cargo desde aquí de arriba. O pegan un brinco directamente, ¿no? Que también es posible. No, no. Un brinco no pegan porque no están azul. No sé, pero... Tienen que venir a mí. Ah, mira. Mira, mira, mira. Alcance de salida de tuberías. Los cabrones se pueden meter en tuberías. Se confirma. Se confirma. Es una putada. Una putada. Bueno, a ver. Luigi, Luigi, Luigi... De momento vamos a pasar de turno. Vamos a ver qué van a hacer ellos. Ahí, ahí, ahí. Hay que darle unos 70, 75 ahora, ¿no? Muy bien. Tiene ya ahí caramelo. Vale, todavía sigue estando caramelo. El Job Cadena se lo puede cargar. Holy shit, man. Ok, ok, ok. Vale, dentro de un turno vamos a tener al cabronazo este aquí con nosotros. Así que tenemos que ponerle remedio. Ya. Bien. Debería huir con Mario. Debería alejarme de aquí. Y puede que hacerle un ataque básico, ¿no? Es que... Claro, no. Si me meto en tubería no puedo volver a entrar. Me quedaría... Me quedaría aquí debajo. Cosa que no queremos. Me quedo vendido totalmente. Así que me voy a alejar un poco. Y hacerle un ataquecillo. Subirá para arriba. Seguramente, ¿no? Se puede meter ahora por la tubería. Wow, está más cerca de lo que me esperaba. Vale. Ella... Mierda, no llega, tío. Pero Luigi sí que llega. Y si nos ponemos más o menos por aquí... Pues el chaval vendrá, me imagino. Le metemos la hostia buena. Se acercará un poco para que ella le pueda golpear. Vale, vamos a seguir un golpe básico o directamente... No, no. Un golpe normal. Todavía tiene bastante vida, ¿eh? Vale, no llega. La cosa es que ahora está muy, muy... En el medio de todo. Tendría que llegar yo allí. Uf, está... Que va, que va. Está en el centro. Está en el puto centro el cabrón. Vale, de todas formas, creo que puedo eliminarlo. Creo que puedo eliminarlo. Y me voy a quedar... No muy lejos de aquí. Me voy a quedar por esta zona. Porque con la habilidad de Luigi y un ataque de ella... Podemos tumbarlo. Vale, ella... Ella, pues... Tendría que quitarle 32. Entre 25 y 35 es el daño que hago. Así que puede que lo mate de un golpe o puede que no. Activo la habilidad de Luigi. ¡Vamos a ir! Y entonces, si... Si ella no se lo carga, se lo carga Luigi. ¡La toma por saco! ¡Muy bien! Muy bien. Vale. Vale. La cosa... La cosa va bien. Cuando ellos salgan, pueden atacar, ¿verdad? Los Rabbids. Voy a ponerme escudo. Por si acaso. Y... No voy a usar la habilidad porque... Probablemente ataque a este hombre. No, no. No lo ataca. No lo ataca porque primero le toca a Chomp Cadenas, ¿no? Vale. Entonces sí que la activo para... Atacar a... Alguno de estos que se mueva. Primero Chomp Cadenas. Se lo carga. Ahí estamos. Espero que me cuente a mí, ¿no? Como eliminado. El tercero. Surprende, madre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! Me esperaba que eran... Eran pequeños Rabbids. ¡No estos tan grandes! ¿Y por qué se movió dos veces? No se tenía que haber movido dos veces. O sea, él hizo su movimiento a Luigi, el básico. Y después fue a por Mario por la embestadura. ¿Por qué hizo dos movimientos? No entiendo. Esto me acaba de joder muchísimo, ¿eh? Esto me acaba de joder... Pero lo que no está escrito. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Hermano! ¡Me vas a atacar estando aquí tan...! ¡Joder! Está muy jodido esto, ¿eh? Me esperaba Rabbids normales, tío. No, 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 no esta mierda, macho. Vale, me quedo... Que no puedo moverme demasiado. Le sigue quedando bastante vida. Y encima no llego a darle. Tócate las narices. ¡Ah, caray! Vale, empecemos a golpearle. Porque nos lo cargamos ya. ¡No, no, no! ¡Este no! ¡Este no! ¡Este no! ¡Mierda! ¡Madre mía, la que acabo de liar. ¡Que me equivoqué! ¡Que quería darle para arriba y... ¡Mierda! ¡Madre mía! Pues nada, este tiene menos vida. ¡Chacho, chacho, 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 la que acabo de liar. ¡La que acabo de liar! ¿Qué quería? ¡Ya, coño! Tío, acabo de liarla totalmente, tío. Bueno, técnicamente no me ve, pero... Podría haber ganado ya, tío. ¡Chay! ¡Se me fue, tío! ¡Se me fue totalmente! ¡Me va a doler, ¿verdad? ¡Au! No puedes atacar, ¿no? Tienes tinta. Vale, vale. ¡Dío! ¡Madre mía! Menos mal que gano ya, ¿eh? Porque si no... Si no... Me funden, ¿eh? Yo le da a su colega, ¿eh? ¡Se cargó a su colega! O sea, gané por... ¡Ay, que son normales que son! ¡Madre mía! Bueno, me hice un bien porque... Me esperaba que fueran rabbits normales, ¿no? Es que eran orejillas normalillas, ¿no? Eran chiquiticas. Estaban, no sé... Normales. Y después salen esos bichos. Me pillo desprevenido. Me pillo desprevenido. No volverá a ocurrir. Ya sabemos que pueden salir cualquier tipo de rabbits de esas orejillas. No nos fiemos, ¿vale? Veamos qué tenemos para comprar. Por aquí tenemos unos 25 puntos. Podemos comprar esto que no me mola. Esto, a ver. Aumenta el daño causado por Mario en terreno elevado. Sí, bueno. Esto está bien. Esto lo vamos a usar. Así que... Merece la pena comprarlo. Después aquí la muchacha puede pillarse. A ver, ¿qué es esto de aquí? Que no lo he visto. Aumenta el daño al ejecutar un acelerón. Más 10. Oye. Esto está muy bien, ¿eh? Tenemos por aquí el drone también de Luigi, ¿no? Y tenemos recupera puntos de salud de todos los héroes al alcance. Esto creo que lo voy a comprar porque... Madre mía. Últimamente... Si empezamos a tener combates de 3... O sea, combates... En cada capitulillo hayan 3 combates en lugar de 2, como hasta ahora. Pues va a venir bien esto de curarme y que Peach se quede por aquí de titular. Pues por aquí no podemos comprar nada salvo esto, que no lo voy a comprar ni de coña. Gastarme 10 puntos solo para que me den 5 monedas más. No, por favor, no. Después tenemos aquí a Luigi, que esto no lo va a comprar. Cacota. Y aumenta el daño causado por Luigi en terreno elevado. Más 5%. Pasa de un 130 a un 135. Ok. Ok. En Mario era... A ver... En Mario era un 10%. Un 140 tiene. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Los personajes están perfectos. Sanotes. Podemos subir. Tiene habilidades interesantes, Peach. Rabbit Peach. Porque todavía no tenemos a Peach. Anda, ¿y esta bandera? Es una camiseta. Madre mía, esto... No sé, pero me huele a vos. Porque es la primera vez que vemos uno de estos de esta manera. 1-9. El rey de los plátanos. Aquí está. El chiquitín. Tú estás acojonado, hermano. Pero yo te tengo más miedo. Yo sí que te tengo miedo, cabrón. Anda, mira. Bowser Jr. Creo que se llama. Crea. Boussy. Eh, no os acerquéis a él. Ya entiendo qué pasa aquí. ¿Quieres aprovechar el talento especial de ese pequeñajo? Pues yo lo vi primero. Él y sus poderes especiales me pertenecen. Ay, ay. Oh, Dalas. Dalas, no, por favor. Creo que te llamaré... Spawny. Spawny, pues sí. Me ayudas a dar una lección a esos debiluchos, Spawny. Cuando mi papá vuelva de vacaciones, se va a quedar pasmado. Pues mira, Bowser está de vacaciones. ¿Coño, se apunta? ¿Será? ¡Chaquetero! ¡Fuera! ¡Fuera! Por cierto, Mario. Seguro que estás hecho polvo después de tanta pelea. Toma. Esto te dará la energía que necesitas. Pero antes de irnos, Spawny y yo queremos... presentaros a nuestro nuevo amigo. Es el... ¡Rey de los plátanos! Ya no quieres plátanos. Ah, vale. Este... Este lo vimos en un vídeo, ¿no? En un trailer. Se vuelve... Tarumba, tío. Este sí, lo vimos en un tráiler Súper simpático Mola Es que los plátanos están buenos, hombre Derrota al jefe Mira la cara gilipollas que tiene Tenemos Oye, que nos acabas de quitar 10 de vida por la cara, cabrón Si ni hemos empezado Ah, que encima aparecen ya directamente Pero si acaban de... Pero si han tenido dos turnos, por lo menos Eso no vale, ¿no? Ok Ok Bien, bien, bien Pues ella puede llegar a los dos Y como llega a los dos Vamos a atacarle a los dos Muy bien Podemos ubicarnos por aquí Sí, yo le veo futuro Es una buena posición Teniendo en cuenta que Podemos eliminar, con suerte Con suerte Vale Este hombre no llega a donde está Pitch Voy a coger las monedas Si no os importa Deja que las pille Monedica para mí Monedica para mí Por aquí hay otra Monedica para mí Muy bien, muy bien Muy bien Vale, 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 vale Luigi Antes de que tú hagas nada Mira, puede golpear a este Muy bien, Luigi Pues quiero que te me pongas acá, Luigi Si no te importa Porque te voy a usar Golpea Perfecto Y de momento todavía No hemos empezado a atacar ¿Sabes? Luigi Cae encima Y quédate Sí, aquí Aquí está bien Aquí me gusta Pam Te lo cargas Fenomenal Uno menos Podemos 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 Estoy viendo quién ataca a quién Vale Vale, no Pues primero que Que ataque Ella No me voy a equivocar Al chiquitín Que se lo cargue Y ahora Pues Que se arme La gozadera ¿No? Vamos a probar 50 50 Se supone que puedo atacar A este hombre Vamos a probar Tiene 120 Ah I understand, man Ok Bueno, el chiquitín este Ah, mira Lo puedo soltar Y ya llegará Ya No, no De momento mejor no Mejor le hacemos un ataque normal Cuidado, pinchi Mierda Consiguió esquivarlo No voy a usar las habilidades No, no, no Pasamos de Turno Sí, pasamos de turno Pega un ostión en la mesa O No Vale Eres un golfo, eh Que lo sepas Y no te lo perdonaré Mal Parido Vale A ver, a ver, a ver No llego Merda Me cachi en la mare Bueno Me voy a Ubicar aquí Si no os importa a vosotros Yo creo que Mario Llega hasta a mí, ¿no? Primero A ver a dónde llega Mario No, Mario no llega a mí Shit Quería saltarle encima al chaval Me gusta saltar encima a la gente Sobre todo con Mario, ¿no? Que es su Su gran especialidad Bueno Entonces Aquí si llega Mario Ponemos por aquí a Luigi Sí Está bien Yo creo que Mario puede llegar con el salto Muy bien Perfecto Llega fenomenal Y si nos quedamos por aquí Yo creo que Está la cosa bien, ¿no? Le terminamos de matar Y ya está Ya tenemos uno menos De que Preocuparnos Una bala normal Por supuesto Sayonara Y ahora toca a Esta mujer Eh... Sí Se queda sin plátanos Ya no se puede curar Escudo Y atacamos Básico, ¿no? Probablemente me... Ah, no Bien, bien Esto no tal Pero este sí Sí Esto te va a dolar Papito No le metemos tinta Bueno, es un boss Ni siquiera sé si puedo Meterle tinta Y vamos a activar este ya Aunque técnicamente No sé si se lo puedo hacer, ¿no? Porque No se mueve, ¿no? De momento no se la activa a Mario Y paso de turno Vamos a ver qué hace ¡Ah! Muchas gracias 50 con escudo ¿Qué coño quitaba eso? ¿90? Vale, está todo desesperado Está todo desesperado Chaval, ¿eh? Vale, yo creo que desde aquí Podemos atacarle Bien Y voy a retroceder con Peach Porque si no Primero retrocedo con ella No puedo hacerle el ataque No, no, no No me puedo pegar Vale Pues... Mierda No llego tan lejos Como me esperaba Joder Joder, joder, joder Pues... Chico Yo me quedo por aquí Y uso la cura esta A ver Pues mira ¡Vamos, equipo! No tenía muchas posibilidades Así que... Crítico Y es inmune Vale, pues que lo termine Este Luigi Y es Un jugador Gracias.